Casa de venta, 270 mil dólares, cuatro cuartos, dos baños. La casa está espectacularmente bonita. Es una casa muy bonita, tiene piscina, es una casa de 2.300 pies cuadrados, 3.000 pies cuadrados, tiene una piscina interior, con un barbecue, en la piscina interior, tiene un cuarto adicional, una pieza adicional, un cuarto de juegos, tiene un baño, tiene salida al otro cuarto, tiene dos niveles. Este es el barbecue. La piscina es completamente cerrada. Esta casa piden 230 mil dólares por ella. Este es el primer piso, con otra cocina. Esta es la cocina. Con la nevera, la estufa. Este es el palmito, esa es la piscina. Esta es la cocina con la nevera. Esta es la lavadora y la secadora. Y este es el garaje. Y este es el garaje. Y este es el garaje. La luz. La luz. La luz. Esta es la sala comedor. Esta es la primera habitación. un clóset tiene piso de las dos este es el primer baño baño social esta es la segunda habitación esta es la sala la sala comedor donde sería la piscina este es el segundo piso donde está la pieza principal este es el segundo piso está en el cuadro principal con clóset con el baño con un jacuzzi sauna este es el baño principal baño principal de la pieza principal esta es la ducha y esta es la pieza principal con el clóset con un clóset grande working closet y esta es la salida a la piscina aquí puedes salir a la piscina y verla y ver toda la casa alrededor se ve toda la casa cualquier duda llamó a sergio jaramillo 239-645-6017 tenemos para atenderle para servirle muchas gracias la casa muy bonita cuatro cuartos tres baños con piscina 250 mil dólares esta casa tiene dos cuartos adicionales o sea tiene cinco cuartos este es un otro cuarto este es como otra sala esta es la sala comedor cocina con el garaje la piscina este es el clóset de la cocina el clóset de alimentos esta es la lavada y secadora esta es la alondra este es el barajo con el aire acondicionado el motor eléctrico el motor eléctrico y la puerta para dos carros aquí está la casa esta es la piscina esta casa está en esquina esta es la piscina esta es la piscina principal con todos sus asesorios esta casa son casi 3.000 pies cuadrados este es el baño principal el baño principal el baño principal el baño principal Gracias. 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 En el baño separado, casa de cuatro cuartos, dos baños, piscina, sala comedor, 2300 pies cuadrados, 230 mil dólares, garaje doble, esta es la primera pieza, esta es la segunda pieza, y esta es la tercera pieza, más la pieza principal, son cuatro habitaciones, la piscina, cuatro habitaciones, dos baños, dos garajes, 230 mil dólares, seis horas, llamadas y el hijo de mí, 239, 645, 70 y 17, entreguen. Casa de renta, cuatro cuartos, dos baños, un garaje doble, esta casa está en esquina, tiene agua en la ciudad, es bonita, tiene un cuarto de ato, tiene cuatro cuartos, dos baños, tiene un garaje eléctrico, está en un sitio muy bonito, estamos pidiendo un inciendor de la casa, tiene cuatro cuartos, tiene un alcalde, al alcalde, este es un bar, para buscarlo, tiene un alcalde, este es un bar, para buscarlo, y tiene un alcalde, y tiene un alcalde, este es un alcalde, el calentador de agua, este es el alcalde, el alcalde de secador, el alcalde, el alcalde de secador, este es el alcalde de secador, este es el alcalde del La cocina, un paro autométrico, las platas, neveras, microondas, fogón. Una jornada, una náyla. Una jornada, una jornada. ¡Suscríbete al canal!